El olor es insoportable. Este es un desagüe, se puede decir, doméstico, de los que controla Seda Chimbote. Está permanentemente evacuando aguas heridas. Para ojos de ayuda de mi ciudad, observen, es por eso que la lucha contra esta entidad, para que acelere la construcción de la PETAR, que con ella, en funcionamiento, lograremos que esta hermosa bahía las aguas se pongan limpias y esto que ven ahora Sucho puede recuperar arena y utilizarla como un balneario para un futuro muy lejano. Este es el deseo de todos los que participamos en esta actividad, específicamente de Chimbote de Pie, el eterno luchador para conseguir que se recupere el hermoso ferrol. Para ojos llorinos de mi ciudad, Chimbote.